El bando fascista declaraba en esa fecha el estado de guerra contra la legalidad democrática republicana. La memoria democrática la asumimos como un derecho civil que debe garantizar la preservación, el acceso y el uso de este patrimonio, velar por las estructuras de transmisión memorial y crear otras nuevas, para que nuestra gente disponga libremente de elementos que le permitan participar en la construcción de su imagen del pasado.